hoy vamos a hablar de las redes sociales y las clases de canto que ya vienen pre grabadas así que podemos entrar a youtube podemos entrar distintas redes sociales donde vamos a encontrar muchos profes de canto vocal coach etcétera etcétera que nos van a demostrar a través de infinidades infinidades de vídeos que ejercicios podemos hacer si está buenísimo porque esa información porque es una información que nosotros podemos tomar y podemos practicarla y ver si no funciona pero nada de todo eso va a reemplazar que haya un profesor de canto en vivo y en directo diciéndote acá estás desafinando diciéndote mira apoya así mira respira de esta manera mira abrir la boca de esta manera mira no llores los dientes hacia atrás mira no estoy pensando que te vas a morir es muy importante que tengamos sí o sí cuando vamos a dedicar al canto ya sea de manera profesional o a mateos que vamos a hacer desayos para cantar en la casa y queremos cuidar nuestras puertas vocales es muy importante que tomemos en cuenta que el acompañamiento la dirección y los consejos que te puede dar un profesor de canto que se dedica específicamente a los cantantes no hay reemplazo no hay otra cosa mejor todo lo que puedas consumir de las redes sociales puede venir lo puedo utilizar me puede servir o me puede hacer daño eso hay que tenerlo mucho en cuenta que es eso una vez un alumno me cayó con un ejercicio a ver si tengo para acá me dice profe yo eh llego a las notas agudas poniéndome la la virome acá en el fondo de la grande y dije cómo haces para cantar con eso sí está bien vos tenés que separar las muelas sí pero teniendo allá atrás no pero eso lo aprendí en internet lo vi en unos vídeos yo también lo había visto y dije me parece una locura entonces vuelvo a lo mismo es muy importante que sepamos elegir el profesor de canto y es muy importante que también sepa esa persona que ejercicio nos viene bien qué es lo que nos falta sí y eso se logra a través de los años que tiene este docente o esta docente y es muy importante que lo sepamos elegir al docente o a la docente que nos vaya a enseñar canto si vuelvo a repetir esto es mi forma de pensar cada uno hace lo que quiere con su laringe yo lo que recomiendo es justamente que la cuidemos para que nos dure muchísimos años y para que nos pase así tipo la negra sosa que hasta antes de morir siguió tomando clases y su voz estaba impecable ese es un gran ejemplo la negra sosa hasta antes de morir siguió tomando clases con su profesor de canto por eso me parece muy importante cuando vas a elegir tu docente de canto que no solamente te pongas a ver los que dice en qué sé yo en su estado de facebook en su estado de instagram que no solamente te pongas a ver qué bonito que canta quiero aprender a cantar como esa persona cuánto sabe cuánto se capacita se dedica a eso o eso lo hace de vez en cuando cuando tiene tiempo y es un hobby no está mal yo simplemente digo que hay que cuidar la laringe porque es algo que tiene fecha de vencimiento si no lo cuidamos bien si no lo utilizamos bien si no sabemos qué ejercicio nos van a venir bien para nuestra laringe que no es lo mismo que la laringe de mi vecino del otro que está cantando en el grupo o aquel que canta no sé en la universidad en el profesorado que canta en las redes sociales no es lo mismo entonces hay que tener muy en claro cómo vamos a elegir nuestro profesor de canto bueno espero que les haya servido la información y como siempre les digo nos pueden seguir en las redes sociales que van a quedar por por algún lado acá nos pueden seguir y pueden buscarnos en estudio de canto popular la boche ¡Suscríbete al canal!